¡Hola! Nosotros somos... ¡MOON MAKERS! Hoy seguiremos con la creación de nuestro budget interactivo Pero lo llevaremos al siguiente nivel Con inteligencia artificial ¡Vamos a ello! Para la programación, vamos a necesitar a Techa Balmachín y a Scratch Para conectarla con nuestra microbit Vamos a entrar a su sección de microbit en Scratch Y vamos a seguir sus instrucciones para conectarla Ahora, vamos a ir a Scratch 3 Que es una copia o un cloud de Scratch Pero con la ventaja que tiene muchos plugins que vamos a necesitar Así que vamos a conectar nuestra microbit a nuestra computadora ¡Perfecto! Vamos a ir al icono de agregar extensiones Y vamos a ir hasta abajo para agregar nuestra microbit Va a buscarla, seleccionamos la nuestra e ir al editor ¡Perfecto! Ahora es momento de conectarla con inteligencia artificial Pero también vamos a ir a nuestros plugins Y vamos a seleccionar es TM2 Scratch ¡Perfecto! Ya lo hemos agregado Ahora vamos a crear nuestro modelo Vamos a ir a Techa Balmachín Aquí yo ya creé un modelo Pero vamos a verlo desde cero Vamos a crear un nuevo proyecto Vamos a seleccionar uno de audio ¡Perfecto! Aquí es donde vamos a poner que es lo que queremos identificar Vamos a hacer uno para nuestro ruido Uno para nuestra palabra make Queremos agregar otro para nuestra palabra off Y también uno que sea para palabras que no conozcamos ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, cuando estemos hablando Queremos que esas palabras no las identifiquen Es para ayudarnos al momento de crear nuestro modelo Lo primero que vamos a hacer es ir a la sección de ruido Tomar micrófono No vamos a decir nada Y vamos a estar sin hacer el menos ruido posible durante 20 segundos Iniciamos ¡Perfecto! Ahora vamos a hacerle click en extraer muestra ¡Perfecto! Ya tenemos 20 muestras que es lo mismo ¡Perfecto! Vamos con el siguiente Con make Aquí vamos a necesitar 8 como mínimo Hacerle click Vamos a grabar Y vamos a decir make 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 ¡Perfecto! Ahora Vamos a identificar exactamente la palabra Podemos usar el botón de play para escucharla Make ¡Perfecto! Le damos en extraer muestra Ya tenemos una Vamos con la siguiente Voy a necesitar hacer otra muestra Grabar otros 5 segundos Compruebo Vuelvo a extraerlos Ya tenemos nuestros 8 Vamos con off Seleccionamos Y nos preparamos Off 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 Acomodamos nuestra sección Y escuchamos Off Extraemos una muestra Y vamos con el siguiente Vamos a grabar otros 5 segundos Nos preparamos para seleccionar Y extraemos ¡Perfecto! Ya tenemos nuestros 8 como mínimo Y ahora vamos con nuestra siguiente sección Vamos con nuestro micrófono Algo aquí muy interesante chicos Es que tenemos aquí el icono de ajustes Hacemos click Y vamos a poder cambiar la duración Aquí vamos a hacerlo unos 10 segundos Guardar ajustes Y ahora vamos a grabar durante estos 10 segundos Vamos a decir palabras ¡Microbit! ¡Perfecto! Extraemos nuestra muestra Y tenemos 10 Ya que tenemos nuestras palabras que queremos que identifique Vamos a hacer click en preparar modelo Esto se va a encargar del entrenamiento Puede durar un poco Y también nos da una pequeña recomendación De que no cambiemos de página durante el proceso Ya que lo tenemos listo Vamos a ver aquí a la derecha Que ya está tomando El valor de nuestro micrófono Y diciéndonos ¿Qué hay? Make Off Ahí vemos los valores Y esto es súper increíble chicos También podemos agregar más muestras para Make Off Para que sea más preciso Repitiendo los pasos anteriores Si ya estamos adisfechos con nuestro modelo Vamos a hacer click en exportar modelo Vemos que está seleccionado el de subir Enlace para compartir Subir el modelo Esperamos unos segundos Esto puede llegar a tardar ¡Perfecto! Ya terminó de subir nuestro modelo Y él nos va a generar un link Este lo copiamos Y vamos a Scratch Vamos a hacer click en la sección de eventos Al presionar nuestra bandera verde Regresamos a TM2 Scratch Tomamos nuestro bloque De sonido de clasificación Y aquí pegamos nuestro link Queremos también El set confidence Y vamos a cambiar el valor de 5 a 7 Vamos a ir a la sección de microbit Y vamos a tomar El de mostrar pantalla Vamos a hacerle click Y en vez de corazón Queremos que esté completamente Apagado Regresamos a TM2 Scratch Y seleccionamos When receives on label Luego vamos a ir a la sección de control Y vamos a tomar una pequeña condición Si se cumple algo Y si no Y volvemos a tomar otra condición La ponemos dentro del Sino Vamos a TM2 Scratch Tomamos on En el detector La ponemos en la primera La volvemos a tomar Y vamos a la segunda Ya que tenemos esto Vamos a hacer click en nuestra bandera verde Para que tome la información de nuestro modelo Que ya creamos Y nos de Esos labels Que necesitamos que detecte Perfecto Ya terminó Hago click en any Y lo voy a poner en make Toma la siguiente Any Voy a microbit Otra vez el de mostrar Lo ponemos En make Aquí vamos a poner también una L Perfecto Volvemos a tomar lo mismo Y ahora la ponemos en nuestra condición de off Hacemos click en nuestro corazón Y apagamos todo Perfecto chicos Ahora es momento De hacerle click en la bandera verde Y de probarlo Make Off Increíble chicos Es fascinante lo que podemos hacer Con inteligencia artificial Scratch y microbit Prueben con las más frases Con oraciones más complejas Y pueden utilizar eso En su propio value Personalizado e interactivo Lo que estamos haciendo Es que al momento De hacer click en nuestra bandera verde O que inicie nuestro juego en escolar Traemos la información De nuestro modelo de voz Que hicimos en T-Chavol Machine Luego le ponemos un Set Confidence Thrive Vault De 0.7 Porque estamos manejando audio Luego ponemos que no muestre nada En la pantalla de la microbit Y luego cuando detecte Algún sonido Queremos comprobar Si este sonido Es lo que nosotros Identificamos como Make Si es así Ponemos una M en pantalla En nuestra microbit Si no es así Vamos a nuestra sección Y comprobamos Si lo que dijimos Fue lo que identificamos Como Off Si se cumple Mostramos Nada en la pantalla Y si no ha sido Ninguna de esas dos labels Que seleccionamos Simplemente no va a ser nada Fue súper fácil Crear nuestro modelo De inteligencia artificial Y las posibilidades Son infinitas Videojuegos, motores, sensores ¡Wow! ¡Una locura! No olviden suscribirse Para saber cómo terminar De crear su Valle de Interactivo Y muchas gracias Por estar en otro episodio Del MAKE A CAM No olviden suscribirse Dale like y comentar Bye Tres 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 Tres